Y como pueden ver en el título vamos a reaccionar a este disque hacker que usa hacks en Free Fire Suena raro pero pues, si suena un poco raro lo que dije pero bueno Podemos ver que se activó estos hacks A ver yo voy a decir demasiadas cosas La primera es que siento que Free Fire tiene demasiada seguridad en esta época A finales del 2018 yo siento que en estos momentos ya es casi imposible usar hacks No se cuando es que se grabó este video pero es casi imposible No entiendo mucho de estos hacks pero por lo que estamos viendo se activó esta cosa blanca Y se supone que es para encontrar a los jugadores, a los contrincantes Aunque está usando hacks es muy noob Al final lo que comprobaremos es que ya ni usando hacks gana la partida Ya les hice un poco de snipe pero bueno Entonces si veo que tiene demasiado apoyo este video Vamos a usar esos hacks en Free Fire Dirás vamos a pedir una meta de 50 o 100 likes Está un poco complicado pero yo sé que ustedes lo pueden lograr si es que quieren que hacemos estos hacks Así que dejen su like y compartan lo que es el video para que los usemos Y podemos ver que se activó esta cosa blanca Como ya acabo de mencionar es para que encuentre a los rivales Y pueden ver que, a ver, está raro estos tipos de hacks No sé cuáles sean Y supongo que como dije ya es casi imposible usarlos en esta época Porque la comunidad de Free Fire es tan grande Que yo creo que los desarrolladores ya tienen algo pensado para estos disque hackers Podemos ver que ahí encontró a alguien O no sé Se supone que también tiene otro hack que es para Para disparar, para hacer headshots como se dice ¿no? Pero es que ni lo sabe usar Porque no sabe ni, no sabe ni matar a uno Ahorita lo comprobaremos Aunque ya lleva dos kills Pero esas kills fueron de suerte Y a lo mejor está usando, está jugando hasta en clasificatoria Digo, está jugando en clásico Porque son bots Y perdón si me trabo Pero es demasiado temprano Y estoy grabando este video Así que si te gusta mi contenido Pues recuerda suscribirte Ya que vamos creciendo Entre comillas rápido Vamos ahorita para los 1500 subs Yo te recomendaría suscribirte Si es que te gusta Free Fire Y que compartas lo que son mis videos Podemos ver que encontró a alguien Y vieron que el rival igualmente está de blanco Ya que como dije se activó ese hack Que se supone que es para encontrar a los rivales Pero bueno Ok, hizo una kill Lleva cuatro kills Y pues la verdad no sé De dónde descargar estos hacks Por si es que llegamos a esa meta de likes Pero supongo que este es un tipo de hack Ya debe haber otros y otros y otros Y pueden ver que A ver, no es que esté jugando a la perfección Pero tampoco es que esté jugando tan mal Pueden ver que ya se hizo otra kill Y el video está en cámara rápida Para que no se haga tan aburrido este video La verdad es que es el único hack que muestra A lo mejor tiene activados otros hacks Pero pues en sí En el video no se logran a ver A lo mejor tiene un hack de De los headshots Como dije Pero pues no sabemos si lo tiene activado o no A lo mejor tiene un hack de caminar más rápido ¿Quién sabe? A lo mejor ya hay un hack de volar Pero no sabemos A ver si se hace otra kill ahí Y pueden ver que Pues ya lleva casi siete kills Esta es la sexta kill No está nada mal la verdad Pero pueden ver que No sé ni qué No sé ni qué liga sea Creo que ahí es donde muere Pero hay un momento donde se queda parado Y muere Pueden ver que Es que ¿Cómo pueden ver eso? Yo no vería Y si Esa persona que está ahí Si es que no tengo los hacks Obviamente O si es que no tengo el de Que se vea el jugador Espero que me hayan entendido Pero pueden ver que Ahí se va a hacer otra kill Lo más seguro ¿Otra kill? ¿Otra kill? Bueno, quién sabe Pero bueno También quiero decir Que me sigan en mis redes sociales Ya que por ahí paso Códigos Para que ustedes Los puedan canjear aquí En Free Fire De hecho ya llevo Dos códigos de Free Fire Y si es que quieren más códigos Pues síganme en mis redes sociales Ya que los publico antes En mis redes sociales Que en YouTube Entonces yo te recomendaría Seguirme Creo que ahí se va a hacer otra kill ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí está un tipo Mátalo, mátalo, mátalo Uf, se hizo otra kill Ya lleva siete kills Pero obviamente Es con hacks así Así que así no vale Así no vale El otro tipo está Hasta el otro lado Está el otro lado Así que yo creo que Tiene que ir hasta él O si no Ahí con la mira Uf, pero compañero Dale en la cabecita Ahí estoy Yo creo que Los hacks Hizo que le den la cabecita O hizo que me escuchara también Pero bueno Ya lleva Ocho kills Si no voy mal Lleva Ocho kills Y todavía quedan bastantes Así que Pues sigamos Y también Esos hacks No sé De dónde se descarguen Lo dudo Que se puedan descargar De la Google Play O cosas así Conozco unos hacks Pero no son para Free Fire La verdad no sé Si puedan utilizarse Para Free Fire Y También se me hace raro Que se pueda usar hacks En Free Fire Ya que es un juego online Y se supone Que los juegos online Son los que tienen Más seguridad Yo creo que Ahí es donde lo matan Ahí es donde lo matan En vez de ver Que no tiene vida Y no tiene casi gotiquines A lo mejor se va a curar ahí Quien sabe Quien sabe Uff Lo van a matar Lo van a matar Lo más seguro Y que bueno Que buena Que buena Y yo creo que va a haber Una sanción Para todos ellos Obviamente Todos los que usan hacks Los van a banear Lo más seguro Y no van a tener Otra opción No van a No van a Poder pedir Que les Desbaneen la cuenta Porque pues no hay Ningún motivo De que se les desbaneen Está usando hacks Y es algo No es ilegal Pero pues es trampa Es trampa Es trampa Y pueden ver que Lleva buenas armas Lleva buenas armas Tiene cuatro gotiquines Y no está nada mal Ahí se va a hacer Otra kill Lo más seguro Pero pues igualmente Yo digo que No está bien Usar hacks Aunque Para hacer unos Treleillos Por ahí A lo mejor Y sí Pero pues así Para hacer partidas O a lo mejor Y esta competencia Es competitivo Pues no Como que Como que ese es el trampa Y obviamente no No es lo correcto Vamos a ver Que hace Y ya está Y como dije Si quieres Ver mis directos Ya que hago Ahorita Como estoy Entre comillas De vacaciones Pues puedo hacer Bastantes directos Entonces acá abajo En la descripción Va a estar Mi canal secundario Que ahí es donde Daré los directos Ya que en este canal En el canal principal Me pusieron Un strike Creo que son dos strikes Ya saben Y pues no puedo hacer directos Y yo creo que me quita El primer strike Me lo quitan El 31 de diciembre Y el segundo Creo que Hasta finales de enero Y pueden ver que Por fin El hacker murió Se lo merece Se lo merece Se lo merece Pero bueno Pueden ver que Esos hacks A ver No es que hayan hecho mucho Pero pues le hicieron la labor A nuestro compañero Así que Hasta acá dejaremos El video Espero que les haya gustado Este video Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y pues díganme Que opinan de estos hacks Así que Pues me despido Bye bye Pum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!